Es que eso lo tiene que decir el nuevo presidente de la Copa, ojalá nos haga caso la próxima. Pero necesitamos tener una opinión de la oposición sobre estas iniciativas que acaban de llegar en materia de leyes secundarias, como ustedes lo habían advertido. Más bien no lo hemos advertido nosotros, lo había planteado el presidente, que si, sabiendo que no íbamos a permitir la militarización del país, se enviaría a leyes secundarias. Acaban de llegar, necesitamos revisarlas. Si el espíritu en el que vienen lo que pretende es lo mismo, que era la reforma constitucional, pues no podremos acompañarlas. Pero no quiero adelantarme, lo he hablado con el diputado Moreire, con el diputado Jorge Romero, es una oposición de Vapor México. Vamos a revisar de qué se trata. Si en lo administrativo pretende militarizarse el mando, no podremos acompañarlo. Si trata de otros temas, abiertos a discutirlo. Aquí otra vez lo que extraña, por decirlo menos, es la premura con la que se requiere llevar a cabo las acciones. La iniciativa preferente del presidente no pueden obviársele los trámites, tendrá que ser... ¿Y si es legal que llegue un día antes del 1 de septiembre? Entró como preferente, pero ellos pueden hacer suya la propuesta como una iniciativa del grupo y a esa sí podrían obviarle los trámites. Quiero centrarme en lo que dije. No veo por qué el atropellamiento. Normalmente no sesionamos los viernes, hoy ya está en el calendario la sesión de este viernes. O sea, habrá sesión, habrá de discutirse y hay muy poco tiempo para poder analizar a fondo la propuesta. Pero trabajaremos día y noche en los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD para revisar perfectamente lo que ya ayer anticipaban los presidentes nacionales. Una cosa es darle un mando militar a la Guardia Nacional y otra cosa es que nos pretendan achacar el que nosotros no queremos que haya seguridad pública. Porque incluso nosotros hemos planteado que habrá que dar un análisis profundo de la Guardia Nacional en la calle, que está hasta el 24, pero no como una acción individual, sino como un reconocimiento a que la estrategia está fallando y que habrá que construir una nueva estrategia, porque la de abrazos y no balazos evidentemente es fallida y hoy busca rescatar de donde se pueda algo de seguridad, pero no está funcionando. Gracias. Al integrarse a la Defensa Nacional, ¿cómo se va a distinguir? ¿Va a seguir siendo Guardia Nacional? ¿Van a ser militares o cómo se les va a conocer ahora? Repito lo que dije, Margarita, la propuesta acaba de llegar, no la tengo todavía en mis manos y por eso no puedo hablar del alcance de la misma. Lo único que puedo anticipar es que si lo que viene en ley secundaria es exactamente lo que se pretendía en la Constitucional, el Bloque de Vapor México no podría acompañarla. Abiertos a discutirlo, insisto y vuelvo a repetir, con el tiempo encima, porque para una sesión del viernes estamos a 48 horas y hay que ver primero qué fue lo que llegó. Muchas gracias. Gracias.